La llamada Bueno, tenemos el llamadito, me parece Vamos a ir a la llamada, a ver ¿Con quién estamos? Aló, buenas tardes Hola Hola, buenas tardes Aló A ver, vamos a Bueno, vamos a entrar otra vez entonces Rí, 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 ¿no? Selejare Atención Hola, ¿qué tal? Luego de la señal Otra vez, un intento más De pronto hemos marcado un numerito, ¿no? Son más números, ¿qué sabemos? Luego de la señal ¡Oh, qué lástima! Es una buena canción Carla, bienvenida bien temprano Se me fue, Carla Tú, 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 tú Pero hagan algo por aquí Por eso, bienvenido al programa Tú, tú, tú No No escucha nada ¿Quién se llama el programa? Buen día, es otro canal Aquí se llama Ademar, ¿dónde se encuentra usted A esta hora de la mañana? No Sacamos una cadena Que defienda el mundo De tanta destrucción Muy bien Se me fue Ademar, ¿en qué parte de la ciudad Está usted? No Ademar No es Ademar Es otra persona Miden los valores Y los valores, caray Para decirlo Lo que pasa es que hay una saturación de llamar Sí Claro ¡Muy! ¡Muy! ¿Qué es mi esposo? ¡Va a volver! ¿Eh? ¿Qué es mi esposo? La nueva casa ¿Cómo se llama tu esposo, mi vida? ¿Perdón, mi vida? Venga, venga Quisiera saber, mi amor ¿Qué es mi esposo? ¡Venga, venga, venga!